Si tú te vas, nos quedas cerca, pues ya ni modo No soy Chayanne y Miguel, soy solo un tonto Enamorado del amor que prometiste En aquel baile donde tú me conociste Nos conocimos en un baile de Pegaso Con los humildes que estaban alternando Y así seguimos toda la noche bailando Y yo de ti me estaba enamorando Yo no soy un quisionerario, ni soy bronco Ni mucho menos el cantante Juan Gabriel Soy integrante de un conjunto muy famoso Yo soy Pompeyo, el terrible montañero Nos conocimos en un baile de Pegaso Con los humildes que estaban alternando Y así seguimos toda la noche bailando Y yo de ti me estaba enamorando Ahora me siento como un pobre ceniciento Y a medianoche ya se le acabó el encanto Porque después de seguirte bailando Con otros padres que no supe ya ni cuanto Nos conocimos en un baile de Pegaso Nos conocimos en un baile de Pegaso Con los humildes que estaban alternando Y así seguimos toda la noche bailando Y yo de ti me estaba enamorando Yo no soy buquista, me daño, ni soy bronco Ni mucho menos el cantante Juan Gabriel Soy integrante de un conjunto muy famoso Yo soy Pompeyo, el terrible montañero Yo soy Pompeyo, el terrible montañero Yo soy Pompeyo, el terrible montañero ¡Que sí!